En una caja tú vas metiendo subcajitas, la cajita clase 1, clase 2 y clase 3, pero la caja clase 1 no le interesa que haya dentro de la clase 2, eso es, eso sí es encapsulamiento, pero la caja, el pack ese es como una caja, una caja que va conteniendo las distintas clases, si yo acá hiciera otra clase, voy a crear otra clase, class, guión piso, funciones matemáticas, guión piso, matemáticas. Entonces digamos que ahí voy a generar una clase que es funciones matemáticas, pero esa clase no va a tener el boy main, solo hay un boy main que es este, mi boy main, el que tenía acá el hello world, ¿vale? Ese lo tiene mi main, por ahora, por ahora, a mí también me gusta hacer una clase que es main, clase aparte main, pero por ahora para hacer la vida más sencilla para aprender, la clase hello world tiene dentro el main, ¿vale? Digamos que esta es pública, no estoy creando un main y sí quiero generar comentarios, ¿vale? ¿Qué es encapsular? Encapsular qué es en sí, porque parece una cosa que encapsular es que está todo dentro de esta caja, encapsular es que lo que tú tienes en esta clase, en la clase funciones matemáticas, no lo vea, no lo vea a quién, la clase hello world, no lo vea, ¿sí? Pero que ellos dos sí se comuniquen, se puedan comunicar enviando información, enviando variables de un lado a otro, ellos envían, es como una llamada telefónica, y en esta llamada telefónica solo le envían una variable a este o a este, pero a la clase no le interesa saber todo lo que tiene internamente la clase matemáticas, no le interesa saber, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene el encapsular? Que haga las cosas más fáciles, que si usted va a trabajar clase funciones matemáticas, no le esté apareciendo todas las clases que tiene su proyecto y su paquete, ¿sí? Mira, acá yo creo otra clase, vamos a crear otra clase, entonces clase, clase, digamos, matemáticas, ahora funciones trigonométricas, creo que me voy a leer, funciones trigonométricas, ¿listo? Entonces estas funciones trigonométricas tampoco va a tener el main, ¿vale? Y miren acá, acá tengo en este momento, ¿qué? Clases funciones matemáticas, funciones trigonométricas y clase hello world, a mí, cuando yo abro hello world, me interesa es ver lo que tiene hello world dentro, no lo que tiene funciones trigonométricas por dentro, matemáticas, ¿vale? Entonces la idea del encapsular es que tú puedas hacer algo por dentro, trabajar eso que está por dentro, pero eso que está encapsulado, si la clase es pública, la puedas comunicar a hello world, ¿sí? Con tan solo enviarle una variable o le puedas enviar a trigonométricas, ¿sí? Pero no me interesa porque esto puede tener muchas líneas de código, esto puede tener muchas líneas de código y a ti no te interesa cuando abras estas trigonométricas, a ti no te interesa cuando abras matemáticas ver todo lo que está en trigonométricas o todo lo que está en hello world, para el método más importante acá, el método también estoy diciendo que va a ser público, es decir que cualquier método que esté dentro de esta clase va a poder ver este método, el método más importante que es el main, si no es público, si no es público, la van embarrando porque es el más importante y todos los otros métodos se van dirigiendo a este para poder correr el programa, debe ser público, si lo hacen privado, private, si lo hacemos privado, que va a pasar, y ustedes van a hacer otras métodos, por ejemplo public, método 2, método 2, ¿vale? y el método 2 no tiene nada, es un void y tampoco saca nada, el método 2, ¿sí? bueno, ahí no le está apareciendo, pero cuando lo corra, este no tiene de dónde cogerse, no va a poder cogerse con el main, ¿vale? porque el main, si es privado, ¿qué es privado y público? público es cuando ustedes tienen una puerta de cristal, que la pueden ver, se puede ver, inclusive se puede sacar de ahí algo, ustedes pueden ver que pueden sacar, pero si la hacen privada, es una puerta blindada, que una puerta blindada, pues no pueden ver ahí nada que hay dentro, no pueden ni tocarla, ¿vale? el método main debe ser siempre público, público, primero que nos dicen, debe ser público, estático, ¿sí? entonces no es un método dinámico, es estático, este void significa que el método no está enviando nada, ni va a recibir nada, no va a retomar nada, ¿sí? ni está recibiendo nada, este void, hay unos métodos que por acá adentro, por acá adentro, te van a enviar algo, return, retornar, por ejemplo, a una variable X, variable X o variable Y, de tipo entero, flotante, etcétera, ¿sí? y esto, en este punto, en este momento, acá yo, este método sí está retornando algo, ahí sí está retornando algo, pero como es void, nunca va a retornar nada, ¿por qué? porque es el método más importante, la estructura, los pilotes más importantes de esta clase, bueno, como les decía, por acá las puerticas, nuestras puerticas, me gusta siempre que queden en el mismo tab, ¿vale? entonces, pues vamos quedando nuestro proyectico de esta forma, control más y menos, miren, miren lo que está pasando, le doy control más, control menos, control más, control menos, miren, ¿qué pasa? ustedes en el eclipse tienen una posibilidad muy buena, y es que minimicen todo lo que está dentro del método, ¿sí? entonces yo acá puedo minimizar todo lo que está dentro del método main, o expandirlo, si necesitan leer qué hay ahí, eso se hace con qué intención, la intención de que ustedes puedan leer mejor un código, que no se metan dentro de él, ¿dentro de qué? dentro de main, a leer lo que hay ahí, sino ver cuántos métodos se están generando por ahora, si hubieran también varias clases, también podemos estar maximizando y minimizando, ¿sí? todo esto para leer cuántas clases están generando en este momento, es como una forma para poder tener una mayor visibilidad de qué tenemos, qué hemos hecho, cómo es la estructura que se ha hecho acá, ¿vale? la estructura que se ha hecho, ahora no es sólo la única forma para ver cuántos métodos, clases, atributos, variables tenemos ahí, por acá, por acá, también se puede ver, outline, problemas, declaraciones, acá, listo, entonces, acá en el outline, en el outline si se dan cuenta, me está saliendo también como la estructura de esqueleto que estoy haciendo, entonces me dice que tengo un paquete, dentro del paquete tengo una clase, por eso está en estado verde, botón verde, una clase, un paquete, si expando la, acá, si expando, me está apareciendo que tengo un primer método llamado main, y acá están los parámetros de entrada y salida, ¿vale? listo, bien, vamos a hacerle al main alguna variable, vamos a hacer una variable, no sé, una variable que por ahora no la vamos a usar, hagámosle una variable para ver que acá también va a salir, qué variables tiene ese método, entonces, vamos a hacer una variable de tipo entero, ¿ok? ejemplo, entonces acá ya tengo una variable inicial que se llama ejemplo, ¿sí? y después de que yo, a mí me gusta, por ejemplo, aquí en este punto, acá, generar las variables, y más abajo siempre me gusta que esas variables, inicializarlas, ¿cómo se inicializan por defecto las variables? estas se inicializan por defecto, pero sí me gusta inicializarlas, porque ustedes pueden ser tan de malas, que pasan cerca de un horno microondas, y les daña el valor de su variable que tenía, entonces es bueno que las inicialicen, para evitar esos problemas, si yo acá en la clase hago una clase pública, ejemplo, entonces, acá me puede coger las variables genéricas, que tiene su clase, las variables genéricas, ¿sí? esta, como la estoy haciendo, es genérica, se está haciendo para todos los métodos que se estén trabajando dentro de la clase, y esta variable que acabo de crear letra, también es genérica, es una variable genérica que está dentro del clase, no dentro de un método, ¿vale? es genérica, si notamos acá bien, entonces ya acá aparece otra vez también, esa variable genérica, entonces vamos a hacer nuestro Hello World, para hacer nuestro Hello World, lo voy a trabajar con un simple system.out, para que nos salga en consola, y diferenciar que es un println de un println, entonces acá estoy declarando una variable tipo string, ¿cierto? que se está inicializando, se declaró y se inicializó ahí mismo, ¿sí? y es hola mundo, este es el grupo mejor de Atsi, ¿vale? por aquí abajo, después de haber sido declarada e inicializada, la vamos a usar, entonces, como es una variable genérica, la puedo usar dentro del método main, ¿vale? por lo que es genérica, ¿qué vamos a hacer acá? hay una diferencia entre system.out, miren que el mismo me va generando, print, método, ¿cuál quiere usar? el system.out, ¿para qué? salida o entrada, print, ¿listo? yo quiero usar este system.out, print, mírelo, acá ya me saca y me dicen, puede utilizar print para char, booleanos, char, double, flotantes, in, long, todo este texto que quería sacar ahí, ¿vale? entonces podría estar sacando todo este texto desde aquí, ¿vale? control s, y allá lo puede estar corriendo, control s, con control s lo guardamos, por acá nos dice, para guardar es con control s, y para correr run, le doy control f 11, o lo pueden correr desde aquí, pero a mí me gusta prenderme los comandos, entonces con control f 11, entonces le doy control f 11, y mire acá, ya me está saliendo nuestro primer hello world, ¿vale? pero ese hello world que estamos haciendo en este momento está saliendo desde aquí, ¿vale? no utilizando esta variable que se declaró, hay una diferencia entre print hola mundo y print ln, si ustedes no meten el ln, todo lo que sigan copiando va a trabajarse aquí pegado, si le meten el ln es un espacio de línea para trabajar por aquí abajo, en la parte de abajo, por ejemplo, copiamos acá otra vez, control c, y aquí abajo, system.print, y acá le voy a decir, hola mundo, este es el segundo, esta es, esta, es la segunda impresión, impresión, ¿vale? la segunda impresión, guardar, control s, y correr control f11, miren que todo me salió pegado, todo me salió pegado, pero si yo le doy print ln, control s y control f11, ¿qué pasó? sigue también esta parte, pegada a esta, porque el de arriba, es un print, entonces le está diciendo que lo siguiente lo copie ahí, ¿vale? si yo copiara una tercera línea, si yo copiara una tercera línea, hola mundo, esta es la tercera línea, la tercera línea, si me va a salir, en la parte de abajo, porque este anterior, dijo lo siguiente, copiara en la parte de abajo, control s y control f11, ¿listo? ven que si hay si bajo, hay si bajo, por el print ln, que tengo acá, o sea que la siguiente línea, si yo copio una siguiente línea, por aquí abajo, esa siguiente línea, me va a aparecer acá abajo, esta línea, como era un print, lo siguiente, queda pegado, en la parte de abajo,